en estos son de los moldes más vendidos más chingones los moldes tanos estos miden aproximadamente miren 12 pulgadas de largo por 8 de ancho son 2 que son 12 son el set viene de 3 y es el detallero que mide 12 pulgadas por 4 se viene para los pequeños lugares y este tiene un relieve son gruesísimos bien chingón y ahí vamos para arriba vamos a ponerlos bueno el líquido desmoldante ya saben se le pone al muro y se le pone al molde bien que chingones sino más de verlo sin sin estarlo puesto de verdad les digo que esto ha sido de los más vendidos esta inversión es única es de las más chingonas que puedas tener se le pega con ganas a este tiene que echarle mínimo media pulgada de gruesor hasta tres cuartos o una pulgada bueno vamos a ver cómo queda después de pegarles darle sus buenos chingadasos miren miren más estos es una chulada esto es una chulada ahora vamos con el segundo tiene bastante relieve es existe y tiene bastante le pone de aquí debajo danos para que se mire no se mira ya la luz del día porque no se mira bien lo que quiero que vean cómo se marca miren se le pega con ganas a este molde para que se marque todo para que se marque bien marcadito miren vamos a ver qué tal queda no sirven es una chulada miren nomás en real si que tienen las líneas bien marcaditas la textura de esta piedra miren sale todo todo se le mira chingón todo se mira al cuidadazo también está vamos a poner también el detallito miren 4 por 8 para los pedacitos donde no ocupan los otros moldes bueno se le mete el detalle el detalle también tiene una textura bien bien marcada bien marcada vamos a ver qué tal hay papá mira nomás mira nomás parece que trajimos lonche ahí está miren chulada 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 como queda bueno esto nada más son muestras lo que son muestras o sea para que vean pues para que ustedes se hagan una idea de lo que cuando encarguen sus moldes ya saben cómo queda no lo vamos a pintar porque va a ser a la natural ya la pintura es otra cosa viene diferente miren que chingón estos moldes les digo son de los más 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 vendidos y pues ahí está miren chulada como se mira bueno amigos son los moldes tanos espero que les haya gustado el vídeo y nos vamos para el otro